Muchísimas gracias por estar viendo este video amigo, quédate si quieres ver lo más novedoso en realidad virtual. Así es, voy a explicar en este video cómo es jugar el Resident Evil 8 en el Playstation VR. Así que quédate para ver todos los detalles, muchísimas gracias, no olvides suscribirte. Hasta pronto. Bienvenidos a un nuevo video de ReciBurgerGaming. Yo soy el Reci y les agradezco muchísimo estén viendo este video. No olviden suscribirse y darme su like para que disfruten del mejor contenido de videojuegos en habla hispana. ¿Quieres saber todo sobre el gameplay más novedoso en realidad virtual? Quédate aquí. El día de hoy les hablaré acerca de uno de los juegos de mi saga favorita de videojuegos, Resident Evil 8. La última entrega numerada de la saga de survival horror creada en 1996 por Shinji Mikami en la compañía Capcom. Este juego en primera persona fue lanzado el 7 de mayo de 2021. Y pues bueno, llevó la emblemática saga a nuevas alturas. Y qué sorpresa que dos años después, en el 2023, se nos presentó su modo VR. Una verdadera joya convertida en realidad virtual por Capcom. El apartado gráfico es impactante, gracias al Resident Evil Engine, que ofrece una resolución 4K a 140 FPS en el PlayStation VR 2. Este juego brinda una inmersión única que lleva el terror a otro nivel, siendo uno de los máximos exponentes de la inmersión en VR de la nueva generación, junto con Resident Evil 4 Remake VR Mode. En esta entrega de Resident Evil 8, somos el protagonista Itani Winters, el cual junto con su esposa Mia, sufrieron un ataque de armas biológicas en Resident Evil 7. Y se enfrentaron a una familia infectada por un hongo y una conciencia llamada Evelyn. Con las cuales acabamos y terminamos siendo rescatados por Chris Redfield, protagonista de Resident Evil desde 1996. Así es, ya está algo Ricardo el Chris, quien después del incidente de la familia Baker y Evelyn, nos resguarda en una localidad cerca de Europa. En un lugar muy cercano a España, aparentemente. Y pues ahí tuvimos una hija con Mia, llamada Rosemary, y pues de repente, mientras todo aparentemente estaba bien, llega Chris y ¡pum! mata a nuestra aparente mujer Mia frente a nosotros. Y pues bueno, nos digamos captura y nos lleva amarrados en contra de nuestra voluntad hacia un vehículo. Y pues bueno, a medio camino se pone feo el asunto e interceptan el transporte donde íbamos y al despertar nos damos cuenta que se llevaron a nuestra bebé Rose. Entonces, básicamente llegamos a una aldea bien fea, llena de hombres lobos, que nos matan varias veces en el gameplay. Y pues que después de cierta cinemática, nos capturan y nos llevan con la madre Miranda. Una jefa diosa del lugar, a la cual adoran como, pues bueno, lo máximo. El problema es que esta madre Miranda es una mujer infectada en realidad, que perdió a su hija por la gripe española y trataba de recuperarla a través de un hongo que la salvó. Este hongo lo encontró en una cueva de esta aldea y es a partir de ahí que obtuvo sus poderes, los cuales usó para vivir por mucho tiempo. Y pues bueno, de esta manera la madre Miranda llegó a gobernar como diosa del lugar de ese pueblo y convirtió a la aldea en hombres lobo y experimentos para recuperar a su hija perdida. Y pues bueno, dentro de estos experimentos se encuentran cuatro aliados de la madre Miranda con los cuales experimentó para poder tener un anfitrión capaz de resucitar a su hija a través del hongo. Pero pues ninguno de estos cuatro aliados eran el recipiente adecuado para traer de vuelta a Eva, la hija de la madre Miranda. Estos cuatro aliados son Heisenberg, y no, no estoy hablando del pelonchas de la serie banda, sino un infectado por el mismo hongo que salió en Resident Evil 7. Y pues bueno, este infectado desarrolló poderes eléctricos magnéticos. Asimismo se encontramos a Lady Dimitrescu, la cual tiene un castillo y poderes de tipo vampireza. También nos encontramos con Dona Beneviento, una mujer con problemas que actúa a través de su marioneta siempre. Y con Modiu, un tipo raro con complejos de pez. Una vez capturados, estos cuatro personajes junto con Madre Miranda tienen una discusión y deciden que Heisenberg es quien nos iba a matar en ese momento, pero logramos escapar y salimos de una trampa mortal que preparó. Después de eso nos encontramos con varios sobrevivientes y una señora un poco malhumorada y de mala vibra que en realidad después resulta ser Madre Miranda. Y pues bueno, los sobrevivientes que encontramos no sobreviven mucho, se mueren frente a nosotros. Y pues sí sentimos regacho, pero pues seguimos avanzando porque tenemos que encontrar a nuestra hija. Y bueno, mientras avanzábamos nos encontramos al mercader de dimensiones mórbidas que nos dice que nuestra hija puede estar en el castillo Dimitrescu y que de paso pues nos vende unas armitas porque él es un mercader que ocupa feria para comer. Y una vez que atendimos al duque y el duque nos atendió, encontramos el castillo Dimitrescu y dentro del castillo Dimitrescu encontramos tres mujeres tipo vampiresas hechas de moscas que nos atrapan y nos llevan de nuevo con Lady Dimitrescu y pues bueno Lady Dimitrescu nos cuelga con sus propios brazotes en unos ganchos y les dice a sus hijas que no nos maten pues la Madre Miranda nos necesita con vida para cierta ceremonia que van a ejecutar más adelante. Después de ahí escapamos y vamos matando una por una de las hijas experimentales de Lady Dimitrescu mientras buscamos a nuestra hija Rose que aparentemente estaba ahí. Después de quebrarnos a la tercera hija vamos contra Lady Dimitrescu y la matamos. Después de ahí el mercader nos explica que Rose está hecha de pedazos en unos frascos repartidos en cada lugar controlado. Nosotros obtuvimos el frasco con la cabeza de Rose al derrotar a Dimitrescu y ahora tendremos que obtener los tres frascos restantes. Épicamente matamos y buscamos a cada uno de los tres supuestos hijos de Miranda que quedan donde Donna nos atrapa con múltiples desafíos en la caza Beneviento que tendremos que pasar sin usar ni una sola bala. Modion nos atrapa también en su presa de agua y se convierte en cierto tipo de renacuajo, pez gigante y pues lo tenemos que matar. Y después de eso tenemos que enfrentarnos contra Heisenberg, el más fuerte según esto de los cuatro aliados de Miranda. Al llegar contra Heisenberg llegamos a una fábrica. En esta fábrica antes de enfrentarnos a Heisenberg encontramos a Chris Redfield quien por una vez por todas nos dice qué está pasando y nos confiesa que él no disparó a Mia, nuestra esposa, sino que en realidad era la madre Miranda que se estaba haciendo pasar por Mia Winters para robar a Rosemary Winters. Es así que al fin pues Chris Redfield decide no ignorarnos y nos da una arma anti-BOWs que son anti-armas biológicas. Así que esta arma básicamente es como un mini tanque que tiene una motosierra del lado izquierdo para cubrirnos, una metralleta Gatling del lado derecho y un lanzacohetes. Con lo cual enfrentamos a Heisenberg y logramos derrotarlo. Después de eso de derrotar a Heisenberg vamos contra la madre Miranda la cual al encontrarla nos arranca el corazón. Pero antes nos explica que Rose nuestra hija es la anfitriona perfecta para recibir el hongo y traer de vuelta la conciencia de su hija Eva que murió en 1918 por la gripe española como ya les había dicho. En pocas palabras Miranda fue la primer B.O.W. del mundo descubriendo la megamiseta y creando los sucesos de Resident Evil 7. Pues al experimentar con la megamiseta creó a Evelyn la niña hongo de Resident Evil 7. Pues después de que la madre Miranda nos arranca el corazón y nos explica todo eso controlamos a Chris Redfield que de una vez por todas va con todo su squad de hounds para derrotar a todos los monstruos que quedaban en la aldea y también derrotar a la madre Miranda. Una vez llegando al fondo y derrotando al jefe de los hombres lobo por segunda vez Chris Redfield se encuentra con Mia Winters que no estaba muerta estaba capturada en una mazmorra de la aldea y ahí Mia Winters nos dice que Ethan, el protagonista a quien habíamos sido, en realidad no podía morir y en realidad él era un infectado de la megamiseta desde Resident Evil 7 ya que éste murió y el hongo lo salvó al momento de entrar a la casa de los Baker. Es así que regresamos a ser Ethan Winters que después de una cinemática vuelve en sí y con todas sus armas se decide a enfrentar a Miranda siendo apoyado por el duque que lo recogió en una caravana y pues bueno ahí nos enfrentamos a la madre Miranda, la derrotamos, Chris Redfield llega con unos explosivos nos los da, nosotros nos sacrificamos siendo Ethan Winters para que Chris Redfield se lleve a nuestra hija Rosemary y pues bueno ahí termina la historia de Ethan Winters sacrificándose una verdadera historia un tanto conmovedora porque después de eso nos dan una cinemática donde Rosemary termina trabajando con Chris Redfield y va a llevarle flores a la lápida de Ethan Winters así que básicamente esa es la historia amigos que estuvo bastante buena porque entrelaza los sucesos de Resident Evil 7, Resident Evil 8 y pues ahora con Oswald Spencer, Resident Evil 0 y Resident Evil 1 siendo la madre Miranda la mentora de Oswald Spencer ay amigos amigos que más les puedo decir este modo VR es un modo lleno de desafíos definitivamente la parte más difícil es el primer enfrentamiento contra los lobos al inicio del juego así que cuando recojas la escopeta de caza haz tiempo y espera que inicie la cinemática de cuando aparece el enemigo con un mazo gigante de ahí haz que te siga y trata de seguir el camino río corriente abajo para que salte una cinemática es importante también que cocines los platillos del duque así que caza gallinas y pescados sube tus armas de nivel con el duque y véndele tesoros y también busca por lo menos 18 cabras coleccionables y destruyelas para obtener el rifle automático Dragunov mantén tus armas siempre recargadas y practica recargarlas bajo presión ya que el gameplay en el Playstation VR 2 es asombroso tiene una calidad de imagen de 4K a 140 FPS tiene seguimiento de retina, sensores, vibraciones tanto en el casco como en los dos controles de cada mano asimismo ofrece una experiencia envolvente por lo que manejar armas y recargarlas es un desafío real amigos especialmente porque lo tenemos que hacer bajo presión mientras nos persigue Lady Dimitrescu o cualquier enemigo equipar armas y administrar recursos será clave para sobrevivir en este entorno hostil en conclusión Resident Evil Village VR Mode es una experiencia que desafía los límites del miedo y la inmersión en realidad virtual cuenta con una historia envolvente, gráficos impresionantes y una jugabilidad 100% absorbente que te hace sentir que estás en la piel del personaje de Resident Evil este juego ofrece un nivel de terror y desafío que dejará a cualquier jugador al borde de sus asientos así que ya te la sabes amigos si tienes ganas de saber más a profundidad del juego te dejo el gameplay completo con todos los detalles a continuación no olvides suscribirte yo soy Resy Burger hasta la próxima amigos ¡Adiós!